Porque tu papá y tu mamá son los culpables Tu papá y tu mamá son los culpables de habernos casado sin que te quiera Tu papá y tu mamá son los culpables de habernos casado sin que te quiera Por esto mi amor, ahora yo me voy muy lejos de aquí para no volver Por esto mi amor, ahora yo me voy muy lejos de aquí para no volver Cállate, mi guay, lo mejor Música Música Tu papá y tu mamá son los culpables de habernos casado sin que te quiera Tu papá y tu mamá son los culpables de habernos casado sin que te quiera Por esto mi amor, ahora yo me voy muy lejos de aquí para no volver Por esto mi amor, ahora yo me voy muy lejos de aquí para no volver Música 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 Música